Hola amigos, es un placer volver a encontrarnos hoy y compartir con ustedes la palabra del Señor. Frente a la cantidad de preguntas planteadas en mi último video, preferí tomarme el tiempo para responder a sus preguntas, antes de hablar sobre las características de un anciano. Entonces, primera pregunta. ¿Por qué la palabra anciano? La iglesia es administrada espiritualmente por un grupo de hombres llamados los ancianos. Son hombres llamados a este cargo a imagen de los ancianos que administraron al pueblo de Israel del antiguo pacto. ¿Conoces la historia de Getro, el padrastro de Moisés, que aconsejó a su yerno que fuera secundado en la administración del pueblo por 70 ancianos? Está en el libro de Éxodo, capítulo 18, versos del 21 al 22. Además, escoge tú, de entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así, aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos mismos. Segunda pregunta. ¿Son todos los ancianos pastores? No. El pastor tiene un cargo especial según la palabra de Dios. Es el pastor de la comunidad, pero debe ser ayudado por otros ministerios. Ya sea local o más distante geográficamente. Estudiaremos cada uno de estos departamentos en nuestros próximos videos. Tercero. ¿Debe el pastor ser un anciano? Sí. El pastor es sobre todo uno de los ancianos que ejerce su ministerio dentro de un equipo y de manera colegiada. Un pastor solo no debería existir. Siempre debe estar rodeado de otros ancianos que trabajan en armonía y en armonía con él. Seguramente uno debe probar y ver al hermano trabajando en la iglesia local. Es por eso que es deseable que primero fuese diácono en la iglesia local, antes de pedirle que asuma este cargo. No se contrata a un pastor basándose en su currículum o en diplomas. La calificación principal de un pastor es el testimonio que emerge de su vida, para asegurarse de que es un ejemplo de abnegación, que sirve al bien de los otros, de manera desinteresada y completa. Asegúrese de que él administra bien su propia casa, que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 5 dice Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Desafortunadamente, cuando la iglesia depende de currículums y diplomas, podemos encontrarnos con grandes sorpresas. Hemos visto iglesias contratar a pastores que resultaron ser adúlteros o alcohólicos o ladrones. Atención, es muy importante conocer a la persona. Cuarta pregunta, ¿por qué en el 95% de las iglesias solo se habla del pastor? De hecho, en nuestro país siempre hablamos del pastor como si hubiera un solo ministerio. Es porque el sistema legal francés reconoce solo un título que es el de pastor. Es mucho más fácil que haya un pastor que explicarles a las personas que no son cristianas sobre los cinco ministerios. Socialmente es el único título que se reconoce. El efecto perverso es que nos hemos alejado del modelo bíblico de la iglesia primitiva para llegar a un sistema mundano. Y que algunos se han apoderado de toda autoridad convirtiéndose en jefes. Pero en el Señor no hay líder. El pastor debe trabajar de cerca con los apóstoles, con los profetas, los maestros y los evangelistas. Y reconocer la autoridad que Dios puso en estas diferentes unciones. Quinta pregunta, ¿deben los cinco ministerios trabajar juntos? Es fundamental. Ningún departamento puede trabajar solo. En el libro de los hechos vemos que constantemente los equipos trabajan juntos en la obra del Señor. Porque nadie tiene suficientes dones para alimentar a todos. Necesitamos una complementariedad en los ministerios. Por eso Jesús dio cinco ministerios. Solo Jesús manifestó los cinco ministerios. Pero por nuestra parte estamos lejos de eso. Entonces hagamos prueba de humildad. Y busquemos con el Señor los cinco ministerios que Él quiere enviarnos. Efesios capítulo 4, versos del 7 al 8, dice Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Sexta pregunta. ¿Los ancianos necesariamente tienen que saber enseñar? Sí, deben saber enseñar. Esto lo encontramos en Primera de Timoteo capítulo 3, verso 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Podemos administrar, ser responsables de la misión, trabajar con los jóvenes, con los niños, con los ancianos, ayudar a los pobres, hacer evangelismo, encargarnos de la intercesión. Es decir, realizar todas las tareas vinculadas al liderazgo de la iglesia local. Hoy está la moda tener un pastor para los jóvenes, un pastor para los ancianos, etc. Pero solamente hay un pastor, y es el pastor quien tiene este ministerio de pastor. No es necesario multiplicar el número de pastores. El resto de los servicios necesitan diáconos y diaconisas, y personas con los cinco ministerios. Séptima pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un anciano y un obispo? Bueno, estas dos palabras son idénticas. Una es la traducción de la otra, y se usa a su vez en el Nuevo Testamento. La palabra griega episcopos, que significa supervisor, en el Nuevo Testamento se aplica a Cristo, el protector. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 25, la vemos asociada a la carga apostólica. En Hechos, capítulo 1, verso 20, a los líderes de la iglesia local. En Filipenses, capítulo 1, verso 1, es casi seguro que designa a la misma persona y a la misma función que la palabra generalmente traducida como anciano. Como en Hechos, capítulo 20, versículos del 17 al 28, donde Pablo usa las dos expresiones para describir al mismo grupo. Pero cuidado, hoy en día he oído hablar de obispo, e incluso arzobispo, y en círculos evangélicos. Estas son las traducciones de la palabra obispo o ancianos. Esta es una nueva moda que ha llegado para hacernos creer que son hombres más importantes, super pastores. Es un engaño de los hombres, para parecer más importantes. Me los he encontrado muy a menudo en viajes aéreos con el bastón episcopal, con el sombrero, el anillo en el dedo, o un anillo lleno de diamantes, vestidos de púrpura, imitando la jerarquía católica. Es realmente un disfraz de mal gusto, que solo impresiona a las personas ingenuas. Es en realidad una gran mafia, que se autoproclama obispo, y que se asocia con otros obispos para mostrar su unidad. Unidad en el error. Huye de estas personas. No tienen nada que ver con los verdaderos pastores que tienen un corazón según Dios. Pregunta número 8. ¿Por qué los ancianos deben ser muchos y someterse el uno al otro? Bueno, primero, para proteger la iglesia. Es la iglesia del Señor. Si un hombre está solo, corre el riesgo de desviarse algún día. Trabajar en un cuerpo de ancianos es una garantía de seguridad para el pueblo de Dios, y para él mismo también. Es deber de cada pastor velar por el rebaño de Dios que se le ha confiado. No hay una relación emocional o insalubre entre los pastores y las ovejas. Sí, también insisto en este segundo punto. La protección de cada uno de los ancianos. La protección de cada uno de los ancianos. Para que nadie tome la iniciativa solo, sino que siempre haya un intercambio y una toma de decisiones conjunta. La iglesia es un cuerpo que debe caminar en unidad y en armonía. Nadie debe apropiarse de este cuerpo, sino respetar a todos y velar por el bien de todos. Cada anciano debe ser un modelo del rebaño, un ejemplo de consagración para los demás y ejercer su ministerio con alegría y determinación. Novena pregunta. ¿Cómo se convierte uno en anciano? Con demasiada frecuencia, cuando las personas quieren asumir la responsabilidad en las iglesias o si terminan una escuela bíblica o si han estado en esta iglesia durante mucho tiempo, quieren formar parte del grupo de ancianos. Esto no debería ser siempre así, porque también hay otros servicios en los que pueden ser muy útiles, porque tiene que ver sobre todo con un llamado especial, que no tiene nada que ver con las habilidades naturales. Este llamado es reconocido a largo plazo por el pueblo de Dios mismo. Este reconocimiento solo confirma una unción que se ha vuelto obvia para todos. Esta unción se caracteriza sobre todo por un gran amor al pueblo de Dios. Por mi parte, ya les compartí mi experiencia en el video en qué tipo de iglesia debe congregarse un cristiano. Puede verlo en el enlace que aparecerá arriba. Pero a pesar de aquella experiencia cuando integré ese grupo de ancianos, cuando conocí al Señor en 1971, eso tuvo un gran impacto en mi vida. Solo tenía un deseo, servirle y ser su instrumento. Cualquiera fuese el precio o los obstáculos por los que tuviese que pasar. Sabía que quería servirle y honrarlo a Él, mi Salvador y Señor. Estoy seguro de que el Señor dirige mi vida desde el día 15 de mayo de 1971, y que lo hará hasta mi último aliento. Aunque me permitió tener experiencias a menudo muy dolorosas. Mi primer pastor terminó en prisión por abuso sexual de un niño discapacitado. Y a pesar de todo eso, he visto y sentido la gracia del Señor mantenerme y no dejarme rendir nunca. Dios me levantó y animó a seguir siempre. Entonces, un día finalmente lo encontré. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Tuvimos que abandonar una iglesia de 1.200 personas y comenzar desde cero con un pequeño grupo de 22 personas. Pero teníamos el modelo bíblico y el equipo, que aunque no era del mismo país que nosotros, nos apoyaron, oraron y nos ayudaron a levantar una iglesia fuerte siguiendo el modelo bíblico. Hemos sido burlados y perseguidos por otras iglesias que ya no existen. Comenzamos en 1990 y hoy somos tres iglesias en distintas ubicaciones geográficas, pero trabajamos juntos y ganamos almas. Nuestras iglesias no son perfectas, porque nosotros, los hombres, siempre seremos imperfectos. Pero es seguro que la obra de Dios continuará y se transmitirá a las generaciones futuras. Y sobre todo, si Jesús viene, estamos seguros de que vendrá a llevarnos con Él en su gloria. Por esto, alentamos y queremos asegurarnos de que cada uno de sus hijos camine en santificación en la inminente expectativa de su regreso. La semana próxima, finalmente hablaremos sobre las calificaciones que tienen que tener las personas llamadas a ser ancianos. Si disfrutó este video, ponga me gusta. Y si aún no lo ha hecho, suscríbase al canal para recibir los próximos videos. Que el Señor los fortalezca y que el Señor lo aliente. Sí, hay un modelo que existe. Sí, es posible tener una buena iglesia. Es posible vivir de acuerdo con el modelo bíblico. Fortalecerse, alentarse y ver la gracia del Señor. Hasta pronto. Fortalecerse, alentarse y ver la gracia del Señor. ¡Hasta pronto. Tralecerse, alentarse y ver la gracia del Señor.